No, barretas necesito. ¿Está pesadita, che? No, no, no hace falta barretas. ¿Cuánto sequestras está atarradita? Dos meses. Yo tenía un destornillador. Es. Tremenda la... Algo. Sí. Muy cuidado. Mirá, 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 mirá. Bueno, ahí está, ¿ves? Sí, sí, ahí está el disco, el cilindro de... Ahí están todas las celdas, las celdas... Comunes. De cría, comunes, ahí en el medio.